A ver, Eber, párate derechito. Ah, eso es lo más derechito que puedes. Es que estoy viendo la raya para mí. Es el contrapeso, ¿verdad? Sí. Del acordeón que dice que son 6, 7 kilos, ¿cuántos? No, como 12. ¿12 kilos? Pues pesa más que tú. Después de una hora pesa más. Ah, claro. Por eso ya vete sin tocar. No. Pues dice que se cansa. Pero ¿por qué de veras, quienes no ven, tienen la costumbre de agachar la cabeza, Eber? Pues yo creo que es algo inconsciente. ¿Instintivo? Sí. ¿Te has dado topes? Pues sí. ¿Con qué? Con entradas muy bajitas, con fierros que ponen en las banquetas. O en escaleras, que va bajando uno y de repente hay muros así. Entonces la gente, sí, sí, los ve y se agacha, pero tú vienes bajando normal y cuerda, ¿no? Ah, sí, cierto. ¿Y entendederos te has atorado? Entendederos. Sí, donde tienden la ropa, los calzones, las sábanas. Entendederos y también es que, aunque uno use bastón, por ejemplo, con los letreros o con árboles, pues pasa el bastón, pero arriba está el letrero, la caseta telefónica y ahí también. Ah. O sea, hay que tener cuidado para hacerles más fácil la vida, ¿no? Sí. Héctor, ahí en el metro ahora hicieron ya una rayita, donde va guiando al que no ve, ¿no? ¿Cómo va una raya a guiar al que no ve? Oye, este. Es un surco, ¿no? Que meten ahí el bastón. Ah, sí, es surco. Ah, eso sí. Oye, ¿sabes dónde es criminal lo que sucede? Aquí en el Hospital General, diario paso por ahí, ¿no? Entonces están las banquetas llenas de puestos, de todo tipo. Ahí encuentras desde calzones, auténticamente calzones, hasta pambazos de chorizo, todo en las banquetas. Oye, y las personas que vienen a consulta, tienen que andar por la calle, por el arroyo, porque en las banquetas es imposible. Y cuando llueve ya hay charcotes. Pues yo los he visto, por eso me conmovió tanto, porque el otro día un niño con su mamá, un jovencito con su mamá, cayó en el charco que está justo en la entrada del Hospital General. Digo, ¿cómo es posible que ni las autoridades de salud, ni las autoridades del gobierno del distrito pongan orden en los accesos a los hospitales? Bueno, ¿ya te va a parar la boca para que toque? No. Arráncate, arráncate. Antes que agarre aire otra vez Adela. 725 825 825 925 825 925 826 928 1025 ¡Gracias! 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 El acordeón y Evert hacen una combinación mágica que produce sonidos como este. Amor de mis amores.